Frigoríficos integrables Fagor de 60 centímetros de ancho. Más amplios, más fáciles de instalar. Con todas las ventajas de los aparatos de libre instalación, ahora en integración. Para que disfrutes de más espacio en el mismo diseño de tu cocina. Combinados, frigoríficos de una puerta, congeladores verticales no frost, Fagor te ofrece una amplia gama de modelos integrables para cualquier tipo de necesidad. La instalación de los nuevos modelos es muy sencilla, porque se integran sin necesidad de un cajón armario. Basta con colocar el aparato entre dos muebles o pegado a la pared. La puerta del mueble se fija directamente sobre la puerta del frigorífico. Gracias a este sistema y a su potente bisagra, se consigue un conjunto más robusto, fiable y preciso. Además, el sistema de ventilación está integrado en el zócalo del aparato, por lo que no es necesario instalar una rejilla de aireación y se simplifica la instalación. El resultado estético es espectacular. Una integración perfecta y en sintonía con los demás muebles de la cocina. Nuevos frigoríficos de 60 centímetros Fagor. Más espacio para ti.